Ayer fui a ver el disco, ¿no tampoco? Fue una gran sorpresa, la habéis ido antes presentando su disco, su nuevo disco, un disco que suena de nariz y lo he escuchado entero. La habéis ido antes al escenario con nosotros, Celia Sanz. ¡Eeeeh! ¡Hello! ¡Hello! ¿Sabéis por qué me gusta esta chica? Porque es como mí. Venga, empecemos conmigo. Sin más, pero no. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Si no fueran, fueran truchos, serían sus soldados Le daría un reino si no tuviera donde reinar Sería la joya de su pelona No sé si necesitas estar Compadiendo la belleza de su palindad En que se sienta un tan melón Yo sería su cruzado Ella sería mi nena y no la bebería no más Aunque hubiera de llorar Me gustó el reino porque volvía Yo sabía que sus ojos alzándome Mía Me gustas a mi lado Me gustó el día Me gustó el día Me gustó el día Si no fuera nada más que una miserable estrella Cada noche en su balcón sería su color Su cara es como una estrella No dejaría a la luna, solo para sus oídos serán muy complicadas Oh, mía, que nunca se ha mirado, no, 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 no Soy mía, de la ilusión, de la ilusión Mía, que ya es mía, me pasa todo el hielo en mi corazón Mía, que ya es mía, me pasa todo el hielo en mi corazón Hoy día es mi ilusión, día, día es día, me pasa con tenerla en mi corazón. Una cara de mi amor, una cara de mi amor, una cara de mi amor. Arriba, arriba... ¡Suscríbete al canal!